Un matecito. Y una claqueta. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Pedernera. Es momento de hablar de una de mis canciones favoritas de toda la vida. Se trata de la canción del maestro, Charlie García. Nos siguen pegando abajo. Nos siguen pegando abajo. Es una obra del maestro Charlie García. Está en su disco Clicks Modernos. Este año, 2023, Clicks Modernos está cumpliendo 40 años. Fue editado el 5 de noviembre de 1983. Fue grabado en Estados Unidos. Producido por Joe Blaney, que es una bestia animal. Que ha tenido mucho, mucho que ver con grandes discos de Charlie García. Sale en un momento clave. También este año se cumplen 40 años de la vuelta de la democracia en la República Argentina. Venimos de momentos muy oscuros. Entonces, ese 83 fue de alguna manera liberador. Y creo que Charlie encontró una manera, como siempre, exquisita de relatar, de contar lo que estaba pasando y de llevarnos, mediante la música, a un lugar mejor. El disco está grabado 100% en la ciudad de Nueva York, en el estudio Electric Lady. De hecho, cuenta la historia que Charlie fue a Nueva York unos días. En verdad, él dice que fue a comprar instrumentos. Él fue a estar un tiempo ahí. Y le gustó tanto la ciudad que se terminó alquilando un departamento. Se quedó unas semanas. Y fue hasta la puerta de Electric Lady, tocó el timbre y dijo que quería grabar un disco ahí. La persona que lo atiende, según cuenta él, la persona que lo atiende le dice Bueno, entonces debes tener un pariente millonario o algo porque hace falta dinero. Y entonces él dice que sacó un fajo de plata. Y lo mostró así por la camarita del portero. Y dijo, esto está bien. Y ahí lo dejaron entrar. Le dieron a elegir entre una lista de productores e ingenieros que tenían ahí. Y él había escuchado un disco de The Clash que se llamaba Combat Rock. Joe Blaney era parte de ese disco. Entonces dijo, con él quiero trabajar. Según cuenta, Charlie estaba último en la lista de todos los que le dieron. Pero bueno, él se copó con eso. Automáticamente empezaron a trabajar. Se sumó el enorme Pedro Aznar, que estaba viviendo en Estados Unidos también. Y bueno, fueron pasando una serie de músicos sesionistas. El disco es maravilloso. Una obra de arte absoluta. Pero a mí me parece que no es casual que el disco arranque con esta canción. El disco empieza con... Nos siguen pegando abajo. Y el disco empieza con una polirritmia que es algo que para mí es como una declaración. Es como un statement. Arrancar de esa manera. Y aparte con los sonidos con los que arranca, ¿no? El tema arranca con una 808, que es una máquina de ritmos. Miren lo que hago con mi amiga. Que en determinado momento se dejó de fabricar, pero que es icónica. De hecho, está muy presente en las canciones que escuchamos hoy en día, ¿no? En la radio y en todos lados. La 808 tiene un sonido muy, muy característico. Es una máquina de ritmos que te permite programar beats. Entonces en un momento parecía como que iba a reemplazar a los bateristas. Cosa que no pasó. O sí, o no. Pero bueno, finalmente termina siendo una parte muy importante de este álbum, ¿no? El 808, a mí por lo menos, escucho esa sonoría y me lleva automáticamente ese disco. Entonces el tema arranca con un patrón muy sencillo, pero muy exquisitamente armado. Que tiene bombo, hi-hat, tambor y un clap. El patrón es en 4x4. Yo acá armé un patrón similar con sonidos de 808. Como para escuchar y analizar qué es lo que está haciendo ese patrón. Después entra el riff, después entra la polirritmia. Se arma un quilombo, un caldo hermoso. Pero primero quería arrancar con este patrón que me parece importantísimo porque creo que se mantiene a lo largo de todo el tema, ¿no? En ningún momento deja de sonar o deja de tener este tipo de acentuaciones y de sonidos. Este beat me parece que transcurre a lo largo de toda la canción. Así que vamos a escuchar un poco lo que yo tenía armado acá. Bueno, este es el patrón que yo armé. Que como les dije, está como armado con una ingeniería maravillosa. Porque dividimos el compás de 4 tiempos. Tenemos un bombo en el 1. Los tambores están en el 2 y en el 4. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en todos los 4, en el tiempo 4, tiene un clap que marca unas corcheas. Clac, 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 1, 2, 3, clac, clac, 1, 2, 3, clac, clac. Y el hi-hat está entre medio de los bombos. Entonces se arma con una especie de escaloncito. Vamos a escucharlo. Fíjense en la sutileza del hi-hat, ¿no? ¿En dónde está puesto el hi-hat? Es maravilloso. Está puesto justo entre el bombo y el tambor. Entonces suena un bombo, suena un hi-hat, suena un tambor. Suena otro bombo, suena otro hi-hat y suena otro tambor. Hay un pequeño silencio en el medio. Pero se arma esta cosa de... Hermoso. Voy a poner solamente bombo, hi-hat y tambor. Sin el clap. Es maravilloso. Normalmente lo que hacen los hi-hats es... O negras. En este caso es como que va complementando el beat de una manera. Y ayuda mucho que ese bombo esté adelantado. Entonces se arma esta cosa de bombo, hi-hat, tambor. Bombo, hi-hat, tambor. Hermoso. Hermoso. Y el clap termina siendo una parte muy importante. Porque el clap nos va a mantener todo el tiempo en 4x4. El clap nos va recordando que estamos en 4x4. Cuando entra el riff, que el riff está en 7. Podríamos decir que está en 7x4. Entonces, cuando entra el riff, el ritmo este del 808 se empieza como a desfasar. ¿No? Empieza a pasar algo muy, muy raro. ¿Qué tal? Tengo una guitarra colgada. Lo que voy a hacer es poner el loop del 808 y tocar arriba. Van a ver como cuando yo empiezo a tocar el riff, se empieza a desfasar con el 808. La máquina está en 4x4, yo estoy en 7x4, ¿no? Otro detalle no menor es que el disco arranca no en el 1, sino que arranca en el 4. O sea, arranca antes de empezar el compás. Lo primero que escuchamos es un tambor y los dos claps que nos dan el paso hacia el 1, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Una de las cosas que me parece hermosa del beat es no solo eso de las cosas escalonadas que les decía que es un bombo, un hi-hat y un tambor. Esto significa que está armado de manera muy fina, sino que el clap todo el tiempo nos está recordando acerca de la polirritmia, ¿no? Supongamos que empieza en el sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el clap todo el tiempo nos va haciendo... Porque si no tuviera ese hi-hat no se notaría tanto la polirritmia, el cruce. Pero el hecho de que esté ese hi-hat para mí nos mantiene como todo el tiempo alerta diciendo ¡Uy, pará! Se está cruzando. Básicamente es una obra de maestra. Quiero hablar un poquito de la estructura de la canción. La estructura de la canción es una estructura clásica, digamos. Tiene una intro, un primer verso, un coro o estribillo, como solemos decir. Después tiene otro verso, otro coro. Después tiene una parte C, que es esa parte que tiene como un obligado. Es como una especie de obligado que lo hacen las voces y también lo hacen los teclados y la guitarra. Y después tiene una tercera estrofa que es como si fuera una especie de A' porque es una estrofa distinta, aunque tiene la misma armonía. Y vuelve a un último coro, un último estribillo. Y bueno, se va en fade out, si no me equivoco. Sí, se va en fade out. Entonces la estructura es una estructura clásica. Lo que pasa es que como estamos pasando todo el tiempo de 4x4 a la polirritmia del riff, se genera como algo muy, muy interesante. El verso es claramente en 4x4. La armonía es la misma que la del riff, pero un poquito más espaciada. Los acordes son los mismos. Sol, re mayor, la mayor y mi mayor. Eso también es espectacular. Todos los acordes son mayores. Entonces no está muy definido esto de si la canción es en mi menor, en mi mayor, en sol mayor. O sea, es como que todos los acordes son mayores, de alguna manera felices. Y eso nos habla también de esta cosa muy de Charlie, ¿no? De esta cosa de que siempre Charlie juega mucho con el sus cuatro. Con el acorde con cuarta suspendida, se dice. Que no tienen una tercera ni mayor ni menor. Es un acorde que algunos dicen que es como un acorde hermafrodita. Que no está ni en un lugar ni en el otro, ¿no? Entonces, si te fijas, después del segundo coro, vuelve al riff. Y queda en una especie de acorde suspendido. Que es esto que les digo, el acorde sus cuatro. Como para pasar a la parte C. Pero ese tipo de acorde se repite a lo largo del disco. Obviamente se repite a lo largo de la carrera de Charlie un montón. Pero me parece que es algo muy lindo, muy característico. Y que nos mantiene como en un lugar que está buenísimo, ¿no? Salimos de acá. Y luego viene la parte C, ¿no? Que tiene esta cosa medio vocal, si se quiere, ¿no? Es esta. Y ahí venimos al otro verso, digamos, modificado. Vamos al estribillo final y nos vamos. Yo te recomiendo que si ya escuchaste esta canción, que vuelvas a escucharla una y otra vez. Porque no solo la canción, el disco entero. Cada vez que la escuchás le encontrás algo distinto, le encontrás algo valioso. Le encontrás algo que quizá no te habías dado cuenta. Es un álbum que suena bárbaro. Tiene muchas texturas. Tiene mucho trabajo de teclados. Tiene mucho trabajo de guitarras. Larry Carlton grabó, que es un gran guitarrista que tocó con Stilidane y demás. Grabó muchas canciones del disco. Justo en esta no está acreditado. Yo creo que en esta canción no grabó Larry Carlton. Lo que me da a suponer que quizá la guitarra que hay, que está muy presente. Posiblemente la grabó Charlie o Pedro. No sé, habría que chequearlo. Sé también que arriba de la 808 hay una batería que grabó un sesionista, que se escucha claramente desde el principio. Vamos a escucharla. Está buenísimo cómo se acopla la batería real a la 808. Y obviamente hay un bajo del maestro Pedro Aznar que se nota que está increíblemente ejecutado. Y hay mucha acción de teclados de Charlie. Hay una cosa que él hace en el riff, que después obviamente con las versiones en vivo se acentúa mucho en la guitarra. Pero que la guitarra originalmente no lo hace, sino que aparece un teclado que hace. Vamos a escucharlo. Ves que la guitarra hace. La guitarra no hace. Lo que lo hace es un teclado después. Ok. Esos sonidos como de gato. No sé qué serán, pero arrancan desde el principio. Y son buenísimos. Están buenísimos. Me olvidé de decir una cosa, mientras estoy poniendo más agua para el mate, después estoy tomando menos mates. Me olvidé de una cosa que no es menor. Y es que el disco tenía un nombre. El disco se iba a llamar Nuevos Trapos, en verdad. Y Charlie estaba caminando ahí por Nueva York y descubrió en una esquina que había un graffiti enorme que decía Modern Clicks, Clicks Modernos. Que era el nombre de una banda, en verdad. Una banda que incluso ha visto varios discos y todo. Pero le encantó ese concepto, le encantó ese nombre y decidió ponerle el disco Clicks Modernos. Al lado de ese grafita había como una imagen de una silueta negra enorme que era parte de un trabajo de un artista que estaba haciendo intervenciones en distintas partes de la ciudad. Charlie decía que le hacía acordar un poco a esas caras en blanco y negro que se veían en toda la Argentina. En esa época tan oscura del país. Fierosa. Realmente estamos hablando de una obra maestra, ¿no? Creo que Clicks Modernos es definitivamente un disco que a mí me marcó para siempre, que a mí me hizo muy bien descubrirlo, poder disfrutarlo y al día de hoy poder seguir escuchándolo y seguir descubriendo cosas. Me parece que es un pico definitivamente muy grande en el camino, en la vida de Charlie, en la vida de la música argentina. Creo que también este disco marca el inicio de algo. No es casual que sea justo en el comienzo de la democracia, justo cuando se ve de alguna manera un horizonte, se ve algo bueno, la gente está festejando. El disco este salió el 5 de noviembre de 1983. Un mes después volvió a la democracia y el disco fue presentado ya en democracia. Por otro lado, sé que no tuvo muy buena recepción entre el público de la época. Sé que fue muy criticado Charlie. Charlie ya había sido criticado el año anterior porque había hecho un show en la cancha de Vélez presentando su disco anterior, en diciembre del 82, en donde armó una estructura muy enorme de escenografía y bueno, en la canción No Bombardiene en Buenos Aires, como que eso se vino abajo. Fue como un show realmente muy impactante que significó mucho para ese momento. Pero Charlie fue criticado porque decían que había una marca que había esponsoreado el show, que era Fiorucci. Entonces decían como que se había vendido. Creo que hoy, por suerte, estamos como mucho más deconstruidos en ese sentido. Somos conscientes de que para montar un show así hace falta dinero y muchas veces las marcas ayudan a que esas cosas se hagan realidad, ¿no? Me parece que en ese momento el público era como un poquito más cerrado en ese sentido. Creo que hoy, por suerte, cambió un poco. Pero bueno, cuando sale Clicks Modernos, por lo que me cuentan mis padres, que vivieron en esa época, yo en esa época todavía no había nacido. Pero el disco no fue muy bien recibido. El disco no tuvo muy buenas críticas. El disco fue duramente criticado. Decían que él se había vendido, que él había perdido la esencia rockera que lo caracterizaba. Decían que él había empezado a utilizar estas máquinas más modernas y que se había vuelto como un artista... ...del sistema. Lo cual hoy nos parece absolutamente ridículo, ¿no? Porque este es un disco que definitivamente marca un antes y un después en la música argentina. Y por qué no latinoamericana también. Charly es un símbolo de la música argentina y lo va a seguir siendo por siempre. Así que siempre es un buen momento para volver a escuchar Clicks Modernos. Para volver a escucharnos y ir pegando abajo. Qué discazo, ¿eh? Qué discazo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que algo de todo esto te resuene y te haga, aunque sea, ir desesperadamente a escuchar el disco y a descubrir otras cosas. El disco tiene canciones tremendas. Nuevos trapos, tranzas, No soy un extraño, que es un himno. Los dinosaurios, que es una canción definitivamente importante para la historia argentina. Ojos de videotape, que es una de mis favoritas. Así que siempre es un buen momento para volver a escuchar al maestro Charly. Para volver a escuchar este disco, este emblema de la música argentina. Así que no te olvides de suscribirte, de poner un like, que a mí me ayuda mucho y me incentiva a seguir haciendo videos. Así que nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!